Hola, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos nuevamente aquí a estos conversatorios, este tercer conversatorio a propósito de los 30 años de Goya Deportivo. Yo soy Javier Chávez Posadas y bueno, pues en esta ocasión no en el estudio de nuestra casa Radio Universidad Nacional, sino pues desde la distancia, pero con el gusto de siempre de saludarlos. Yo soy el titular del programa de Goya Deportivo que se transmite todos los sábados de 8 a 9 y media de la mañana en el 860 de amplitud modulada desde Radio Universidad Nacional. Una coproducción de Radio Universidad Nacional y la Dirección General del Deporte Universitario. Esta mañana, pues con un tema por demás importante, por demás interesante, que es el deportista según los medios masivos. Y bueno, para este conversatorio, tercero en esta serie, pues contamos con la participación de tres importantes universitarios a los que me va a dar mucho gusto presentar. En primera instancia a la maestra Patricia Guadalupe Martínez Torreblanca. Ella es profesora asociado a de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, adscrita al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación en el Campo de Profundización de Comunicación Política. Fue fundadora del Área de Estudios sobre el Deporte en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Sus líneas de investigación están enfocadas en el comportamiento político, la relación entre comunicación política y deporte, el sistema político mexicano, los partidos políticos y los medios de comunicación. Es integrante del Seminario Historia de la Educación Física y los Deportes en México en el Instituto Mora. Integrante del Nodo México de la Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales en América Latina, RedMet, además de la Universidad de la Plata. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación y miembro de la International Association for Media and Communication Research. Muy buenos días a la maestra Patricia Guadalupe Martínez Torreblanca. Buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, gracias. También está con nosotros Otto Ulrich Becerril. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y tiene la maestría en Estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente en el Colegio de México. Su área de estudios se ha centrado en la cuestión palestina. Él fue entrenador del equipo de Liga Mayor de Puma Ciudad Universitaria del 2007 al 2018. Durante nueve años se desempeñó como coach asistente. En el año 2016 fue nombrado head coach del equipo Puma Ciudad Universitaria, logrando el que hasta entonces es el último campeonato de Liga Mayor con el que cuenta la Universidad Nacional en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americana. Eso fue en el 2017. Desde 2019 es profesor en el Centro de Estudios del Deporte. En octubre de ese mismo año fue responsable de la organización del cuarto ciclo de conferencias Ciencias y Humanidades en el Deporte, Deporte, Sociedad y Cultura. En este mismo ciclo impartió la Conferencia Deporte e Identidad Nacional, una mirada desde el cine y la resistencia. Ha participado en distintas conferencias, mesas de debate y análisis sobre el Medio Oriente y particularmente el conflicto palestino y israelí y la creación del Estado palestino. Muy buenos días, Otto. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Tuvimos ahí algún problema en la comunicación, pero seguramente Otto va a estar con nosotros en los siguientes minutos. Y también le doy la bienvenida y agradezco que estén con nosotros. Pues ya un conocido de la Universidad, de la Dirección General del Deporte Universitario, David Pastor, mejor conocido como Vico. Vico nació en Bélgica en 1976, estudió filosofía en la Universidad de Sevilla, especializándose en ética de la comunicación. Entre sus referentes, pues, de los que partió viajando por toda España, destacan Eugenio Trías, José Antonio Marina, Gustavo Bueno o Agustín García Calvo. En 2003 fue el presidente y organizador del 40, del 40º Congreso de Filósofos Jóvenes. Trabajó en la producción y desarrollo de eventos culturales académicos de primer nivel en España, vinculado estrechamente a la Universidad de Sevilla, con la que trabajó como organizador responsable, académico y docente en más de una treintena de congresos, cursos y jornadas con amplia repercusión mediática. En el ámbito académico ha sido director de todas las ediciones de las Jornadas Universitarias sobre Morfología del Humor, de los Congresos Nacionales sobre Violencia, de las tres ediciones de los Encuentros de Pensamiento Crítico y de las cinco ediciones del Encuentro Internacional Factor Humano, todos de la Universidad de Sevilla. Bueno, pues también ha tenido experiencia y profesor del curso sobre Historia de la Ética en el aula de la expansión de la Universidad de Sevilla, en el diplomado de formación docente de la Facultad de Arquitectura aquí en nuestra Casa de Estudios, la UNAM, o también colaborar como profesor en el Proyecto Digital México X de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también en la máxima Casa de Estudios de México. En el año 2013 es invitado a trabajar como coordinador de proyectos especiales en la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM. En tres años promociona a director de comunicación social del deporte universitario y ha sido encargado de impartir las conferencias de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso de bachillerato y licenciatura desde el curso 2014 hasta la fecha. Más decenas de conferencias sobre los diferentes temas de su ámbito de conocimiento. Además, en el curso 2008, 2018, perdón, fue nombrado portavoz de la campaña de valores de la Universidad Nacional. Actualmente Vico se dedica casi íntegramente a impartir conferencias y escribir siendo a la par consultor en materia de pensamiento crítico en SM Ediciones México, profesor de asesoría y tutoría pedagógica en la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM y autor a nivel internacional de la editorial Planeta. Bienvenido, David, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias y bueno, vamos a ver qué sale de bueno y de interesante y si no nos aburrimos y sobre todo nos aburrimos a los que están al otro lado de la pantalla en estas cinco o seis horas que va a durar este conversatorio. Correcto, claro que sí. Pues gracias, gracias a los tres y bueno, este tema, el deportista según los medios masivos de comunicación, ¿cómo crear o qué tanto se ha alejado el deporte y los deportistas de ese sueño del del varón quizá el varón este cubertán de del de la de la esencia del deportista al día de hoy y los medios de comunicación? ¿Cuál es el papel que han jugado? Maestra Patricia. Bueno, muy buenos días a todos. Agradezco a nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales esta invitación y sobre todo los estudios del deporte crezcan como siempre y como otros ámbitos culturales en la universidad, ¿no? Celebro mucho esto porque el deporte es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Entonces, bueno, fue, hagamos un poco como para abrir boca un poco de historia, los deportes fue hasta la década un poco de los 80 que empezaron a ser parte de los estudios culturales, ¿no? Y los deportes se fueron abriendo paso en realidad por el interés que la sociedad empezó a prestar en el ámbito deportivo, ¿no? Y entonces se convirtió en un ámbito de estudio y por supuesto no dejaría yo de mencionar, ¿no? Lo que tuvieron que ver los medios de comunicación porque al convertirse en un fenómeno que estaba, era del interés de la sociedad, ¿no? Y empezó a representar para los medios de comunicación la posibilidad de tener ingresos en todas las formas asociados con el deporte. Entonces, esta simbiosis actual que tenemos entre deporte y medios de comunicación es difícil que ya, o no, más bien no es difícil ni es que nadie quiera desintegrarla, pero existe una simbiosis muy importante entre deporte y medios de comunicación. Y quisiera un poco poner énfasis en qué tipo de deporte, porque no debemos de perder de vista que el deporte tiene muchas esferas, ¿no? Tiene muchas manifestaciones y tiene, lo podemos clasificar, digamos, lo más ortodoxo de clasificarlo, es en el deporte de alto nivel, el deporte amateur, el deporte base y el deporte no federado. Y cada uno de ellos tiene una relación muy específica y muy distinta con los medios de comunicación. Y sobre todo, dejar planteado en la mesa para conversar con los colegas que no debemos de perder de vista en ninguno de estos, digamos, tipos de clasificación que tiene el deporte a la parte esencial de la actividad deportiva, y que es el deportista, ¿no? Porque no hay deporte si no hay deportista, ¿no? Puede haber actividad física y puede haber deporte, entendido esto, acá Oto que es abogado, entendido con la reglamentación que le puede dar el carácter clásico del deporte, pero ninguno de estos deportes se puede desarrollar sin la materia prima que es el ser humano y que es la actividad física y que es el deporte, ¿no? Entonces, a mí me gustaría un poco entrar con esta reflexión en relación al deportista, el deporte y los medios de comunicación como algo que interactúa dentro de la esfera del deporte y ya mis colegas irán agregando a esta esfera del deporte la economía, ¿no? El rendimiento, la psicología y todo aquello que complementa a la esfera del deporte, ¿no? Muchas gracias, maestra Patricia. Vico, desde el aspecto, y ya ahorita que te puso el pase, digamos, para gol, desde el aspecto de la filosofía, ¿cómo ver esta relación entre el medio de comunicación y un deportista y la esencia real que tiene el deportista? Bueno, a mí me da pánico porque Patricia ha tenido una capacidad de síntesis brutal que ningún filósofo de la historia ha sido capaz de desarrollar en su vida y mucho menos yo, ¿no? Entonces, me ha dejado el balón muy bien puesto, pero yo recuerdo aquel partido de fútbol de los Monty Pythons donde los filósofos se entretenían en mirar al cielo mientras la pelota daba vuelta por el campo de juego y nadie le daba un pelotazo, ¿no? Una patada. Yo voy a entrar un poquito al alimón de lo que Patricia nos pone, pero quiero dar, porque los filósofos somos así de aburridos, un pequeño contexto histórico y temporal sobre la figura del deportista para que después podamos también meter la cuchilla. Como no voy a ir lento, entonces voy a mentir porque es la única forma de acotar las cosas. O sea, voy a empezar a dar tijeretazos a la historia porque en cinco minutos no puedo decirlo. Pero la figura del deportista, y bueno, para mí es un orgullo trabajar en esta casa y además haber estado en la Dirección de Comunicación Social, la figura del deportista en universitario, no del deportista como los ha nombrado Patricia muy bien puestos en su rango, es para mí una de las figuras más cercanas quizás a la figura del protodeportista griego clásico. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos del deporte, estamos hablando de una figura que se nos desdibuja en la contemporaneidad, que es la figura del héroe. El héroe, en la simbología y en el pensamiento griego, era un personaje fundamental. Hay que recordar que héroe es el hijo de un dios y de un mortal, pero no por ser hijo de un dios le eran las cosas fáciles, tenía que demostrar con su esfuerzo que podía merecer el nombre de héroe. De ahí las doce pruebas de Hércules, de ahí que el bueno de Aquiles tuviera que morir en la guerra de Troya. O sea, a pesar de su divinidad, tenían que demostrar su valía, tenían que demostrar sus redaños. De hecho, todo el mundo de la Isla está lleno de estatuas de estos héroes, pero también, cada cierto tiempo, en los distintos juegos que se daban en el mundo clásico, y ahora ya estamos hablando de deporte, el deportista, también en los Juegos Olímpicos, pero todos sabemos que hubo más, el deportista podía ocupar durante cierto tiempo el espacio del héroe. Podía encontrar ese momento de demostración de sus posibilidades, de sus valías y trascender. De hecho, las estatuas, en honor a los deportistas, estaban sin cabeza. Esto lo decimos hoy en día y Cristiano Ronaldo se muere de un infarto, pero las estatuas no tenían cabeza. De tal manera que cuando ganaba un deportista, se colocaba la cabeza de ese deportista en la estatua y estaba el tiempo suficiente hasta que hubiese una nueva contienda y se volvía a poner la cabeza del deportista que ganaba. Lo que pasa es que esto, y ahora voy a intentar ir muy rápido, muy sintético y mentir lo menos posible, lo que pasa es que la percepción del héroe es la que nos da paso en la filosofía y la filosofía occidental de la que todos mamamos a la concepción del individuo, porque el héroe es un héroe individual. De tal manera que para los griegos el héroe tenía que ser un ejemplo para el mundo, pero las cosas a lo largo de la historia de 2.200, 2.500 años, pues tienen que pagar un peaje. ¿Y el peaje cuál fue? Que nos quedamos con la idea de individuo como fundamentación del mundo, como el que puede conocer el mundo, y empezamos a darle una serie de características más divinas que humanas. En las humanas es donde está el deportista, en las divinas es donde está el héroe mitológico. De tal manera que a lo largo de la historia, la que ha hecho la concepción del individuo en la modernidad hoy en día es una concepción profundamente individualista. Desde Platón, Aristóteles, los escolásticos, el Renacimiento, el Neoplatonismo, finalmente nos hemos quedado con esa percepción de que el individuo lo puede todo y tiene que ser el ejemplo del mundo. Y nos venimos al siglo XX, fíjate la patada histórica que acabo de dar, me he ventilado 2.500 años en 30 segundos, nos venimos al siglo XX y descubrimos que el deporte se convierte en esa posibilidad política para demostrar logros. Y hay un momento crítico, que yo creo que, y ahora me voy acercando ya a Patricia, y seguramente a Otto, lo redondeará, hay un momento crítico del deporte que no es precisamente en el espíritu del varón Pierre de Coubertin, sino es en el espíritu del año 1936, en las Olimpiadas de Berlín. En esas Olimpiadas de Berlín es cuando un sistema populista, como era el sistema de Adolf Hitler, el nazismo, intenta utilizar el deporte para reivindicar el poder de una nación, no de un individuo, de una nación. Ellos son los primeros que ponen el medallero olímpico, o sea, en el estadio de Berlín, son los primeros que colocan un medallero por naciones. Por naciones. Y, sin embargo, Estados Unidos plantea el héroe divino nuevamente, plantea la posibilidad del héroe que lo recoge todo. En este caso, estamos hablando de Jesse Owens, el que, delante de las narices de Adolf Hitler, es capaz de conseguir estos cuatro oros olímpicos. El mundo se divide en ese momento en estas dos versiones. El populista, como puede ser, por ejemplo, los regímenes soviéticos o los regímenes chinos, entienden que el deportista es una demostración colectiva de poder, no individual, de tal manera que aquellos deportistas individuales que quieren el laudo del público tendrán que huir del régimen soviético, como tantos deportistas hicieron con grandes medallas. Sin embargo, en el mundo del capitalismo nos anclamos al individuo como logro personal, no de un país ya, sino logro personal, el todo se puede, si luchas lo conseguirá. Y encontramos esta figura, creo que Jesse Owens, a pesar de que, cuidado, Jesse Owens en 1936 consigue cuatro grandes logros y ni siquiera es recibido en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos, simplemente por las leyes segregacionistas de los Estados Unidos. Jesse Owens es el primero, esto es muy interesante, que se sorprende cuando llega a Berlín y le permiten hospedarse en las mismas villas olímpicas que el resto de los deportistas blancos o de otras nacionalidades. No, cuidado, esto es importante. O sea, el logro del país debería de ser el logro de la igualdad, etc. No, se utiliza al deportista como este ejemplo paradigmático del nuevo héroe, del nuevo ídolo, que hoy en día creo que es imposible de entregar del lugar común. De hecho, veo a Messi detrás de Patricia. Todo el mundo ahora en México, desde hace unos ocho o nueve años, es del Barcelona. Antes todo el mundo era del Real Madrid. O sea, esto lo sé, porque cuando yo venía a México hace 15 años veía un montón de playeras del Real Madrid, hoy lo que veo son un montón de playeras del Barcelona. Pero si Messi desaparece del Barcelona y se va a jugar al Real Betis Balompié, uno de los mejores equipos de fútbol del mundo, porque es de mi ciudad, en ese momento todo el mundo diría pues yo ya no soy de Barcelona, yo soy del Real Betis Balompié, porque la figura del deportista se ha convertido en una exaltación del poder individual. De tal manera que el Twitter con más seguidores del mundo no es el de un científico, no es el de un filósofo, estaría muy divertido, no es el de un gran político, es el de Cristiano Ronaldo, no es ni siquiera el de un actor de cine, es el de un deportista. Ha sido capaz la modernidad, el capitalismo, nuestro sistema de vida, nuestra organización social y política a lo largo de la historia, de hacer de algo que debería ser el esfuerzo personal y ejemplo de todo el mundo en una especie de divinidad que todo el mundo quiere emular a Cristiano Ronaldo o quiere emular a Leonardo Messi, pero sale o cree saber que jamás llegará ahí porque está en un Olimpo. Y esto, por supuesto, genera unos pingües beneficios. Los primeros que supieron verlo fue, por ejemplo, con la figura de Michael Jordan, la empresa Nike, Nike o Nikkei, como quieran decirlo, en griego, en español o en inglés. fueron uno de los primeros que se dieron cuenta del valor del héroe, de este hombre que era capaz de saltar 800 metros de una zancada. Hicieron una línea de zapatillas y hoy unas Nike Jordan, Ile Jordan, de hace 15 o 16 años se pueden vender hasta por 7.000, 8.000 o 10.000 dólares. Hasta ese punto hemos idolatrado, hemos puesto en un pedestal a ciertos deportistas, no a todos, evidentemente. Y aquí retomo lo que decía al principio, creo, que el deporte universitario es entonces un poco más ese reflejo del deportista griego, del deportista que no iba por el dinero, sino iba por el reconocimiento y para que vieran el esfuerzo que había hecho y fuera ejemplo de la gente joven para que regularan y trabajaran con ello. Termino con una cuestión muy sencilla. Los sistemas populistas buscan el éxito colectivo deportista. Los sistemas capitalistas buscan siempre el éxito individual. Se potencia el éxito individual porque básicamente vende mucho más la marca de un individuo que un colectivo completo. Así que fija si he dejado temas abiertos para que ahora nos escupamos a la cara y empecemos a echar salivazos. Claro que sí. Y precisamente Otto, que viene también de un deporte emblemático de la Universidad Nacional y en general de todo el deporte estudiantil como es el fútbol americano, pero que le tocó también sufrir quizás la falta de espacios dentro de los medios masivos. Otto, ¿cuál sería tu opinión del deportista según los medios masivos? Bueno, sin duda, bueno, primero aquí haciendo una acotación ahí a lo que señalaba Vico, Cristiano Ronaldo no es el primero, no es el más seguido en Twitter, es el cinco y efectivamente el primero sí es un político y un político que también tendría un poco esta figura, ¿no? Como... No me digas que Trump que ahora mismo me vuelo la cabeza. Pues fue su antecesor Barack Obama, ¿no? Muy bien. Y ya cada quien podrá tener sus opiniones y podríamos discutirlas, ¿no? Tampoco es una gran cosa, pero sí es curioso. Yo pensaba también que iba a ser dos primeros. Es el cinco, tiene unos cuantos más millones que muchos de nosotros juntos. También está Justin Bieber. Sin embargo, lo que sí es cierto es que se mueven en distintas redes sociales y creo que podremos tratarlo eso más adelante, ¿no? Todos estos deportistas hoy en día han sabido utilizar muy bien y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Los medios de comunicación al final han evolucionado con el deporte y los deportes han evolucionado con los medios de comunicación y han ido de la mano. No ha sido una cuestión sola. Se podría entender que el deporte ha evolucionado y creo que ha sido en gran parte gracias a los medios de comunicación. Hoy el escenario deportivo que nosotros tenemos es producto de los medios de comunicación. Definitivamente. Decir lo contrario sería no entender cómo ha evolucionado. Nosotros hace 500 años no veíamos el deporte, ¿no? Se practicaba el deporte, ¿no? Solemos entender y tenemos estas referencias que suelen ser muy falsas o no las generan para que podamos nosotros consumir algún tipo de producto, en especial el cine que es el que nos ofrece esto o en algunas ocasiones la literatura, pero que no suele estar muy rigurosamente detallada sobre cómo se realizaban estas prácticas. Recordar que las prácticas deportivas o lo que nosotros hoy diríamos que son prácticas deportivas, pues en otro momento eran prácticas naturales asociadas a cuestiones más bien rituales y cuestiones tradicionales de las distintas comunidades y no era necesariamente un espectáculo como lo entendemos hoy en día, la gente no se sentaba a ver el juego de pelota, hoy pensamos que existían esos estadios y que la gente iba y los vetoreaba como si fuera la América Chivas, pero la realidad es que eso no sucedía y no sucedía eso tampoco en las distintas comunidades que jugaban alguna cuestión similar a la cross en los indígenas norteamericanos o cuando se empezaron a inventar estos juegos de bat y pelota como pudieran ser los antecedentes del 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 críquet y del béisbol que eran juegos que jugaban las clases populares pero también las clases altas en esas pequeñas reuniones y que eran juegos que jugaban los niños y por esas razones que no tenemos un antecedente propio del béisbol como tal de la de la Inglaterra antigua de cómo nos llegó el béisbol y parece que fue un producto de una imaginación en algún momento mucho más cercana a nosotros pero la realidad es que la gente realizaba estas prácticas la gente no se sentaba o sea cuando hubo esta que suele en la historia esta gran carrera de pedófiles por la cual se le da el nombre del martón y esta gran carrera de Atenas hacia Olimpia y se dice no bueno no estaba la gente parada ahí dándole agua y aplaudiéndolo porque iba corriendo un maratón en realidad él lo estaba haciendo porque tenía que cumplir con una misión entonces sin duda es gracias a los medios de comunicación por varias razones que el deporte empieza a cobrar esta digamos no quiero decir importancia pero sí relevancia social y van de la mano van de la mano el deporte con los medios de comunicación en un principio como como se hacía esta transmisión de la información pues era en realidad oral no existían otros medios de comunicación y sin duda el primer paso importante que se da con esta o en este proceso es la prensa escrita una vez que se empieza a promover y a transmitir la información de manera escrita esto empieza a llegar a mucho más gente y hay varios elementos en este en este origen el primero de ellos sería el objetivo de regular codificar los eventos no sólo servía la prensa para comunicar que iba a existir este evento pero también ayudaba a a legislarlo la organización de este de este deporte y entonces así existían las reglas esto estamos hablando de la Inglaterra de finales del siglo 18 principios del siglo 19 donde empieza a haber ya un objetivo en estas prácticas que se empiezan a convertir en lo que nosotros vamos a conocer como el deporte moderno y después empieza a existir esta obligación esta necesidad de regular todas estas prácticas y de transmitirlas ¿por qué? pues porque viene otro elemento muy importante que viene aparejado con los deportes que es la apuesta y la apuesta es parte de este entretenimiento entonces conforme que empieza a crecer en popularidad pues empieza a haber más intención de que tenga un beneficio económico porque la gente empieza a tener un poco más de dinero porque estamos en pleno desarrollo en plena etapa de revolución industrial empieza a haber en algunos sectores sociales empieza a crecer un poco más estas estas clases y la clase burguesa empieza a tener un poco más de tiempo pero la clase trabajadora empieza a tener digamos que ciertas necesidades de poder generar ciertos pasatiempos que los distraigan o que los relajen de lo cotidiano que es el trabajo industrial al cual empiezan a acceder y sobre todo en las zonas urbanas que empiezan a crecer en estos momentos y entonces las apuestas de los deportes en las prácticas deportivas empiezan a cobrar cierta importancia y aquí es donde los medios de comunicación en este caso la prensa escrita empieza a tomar un papel muy importante porque ellos van a ser los responsables de transmitir cuándo van a ser los eventos dónde van a ser los eventos cuáles van a ser las condiciones que se van a desarrollar no existían estos grandes organismos internacionales que hoy tenemos en día que regulaban todas las prácticas sino eran una cuestión completamente local y esto principalmente era al box probablemente era las apuestas de caballos y algunos otros deportes que se jugaban y entonces es como viene creciendo y viene esta revolución tecnológica de los medios de comunicación empieza a juntarse con el deporte recordemos que a finales del siglo mediados del siglo 19 el whatsapp de la época era el telégrafo y entonces así era como se transmitía la información quién fue el que resultó ganador y entonces de esta forma podían ir enterándose los distintos comunidades o miembros de una región que había ganado probablemente aquel deportista o aquel atleta o aquel digamos compatriota de cierta región que había competido contra alguien y empieza esto a crecer ese es el desarrollo que se viene dando es un proceso muy largo como bien dice Vico no vamos a poder aquí alargarnos demasiado pero recordar cómo han sido estos medios de comunicación los que han ido promoviendo poco a poco que vayan creciendo estos deportes el equipo más el ejemplo más claro o uno de los más claros es la creación de la Tour de France cómo fue producto de una campaña mediática de una persona que tenía la intención no sólo de promover un deporte en un país y de hacerlo de un país que era el ciclismo en Francia sino además promover su diario y promover la venta de bicicletas entonces de esta mano ellos iban juntos y crearon hoy uno de los eventos deportivos más importantes del mundo más de 110 años después sigue siendo uno de los eventos más vistos donde claro hace cuando se corrió por primera vez en 1906 1903 no recuerdo exactamente la fecha de la primera Tour de Francia obviamente no había nadie viendo esos deschavetados que andaban dando la vuelta por Francia en pruebas bastante absurdas para ese momento pruebas que duraban más de 20 horas prácticamente la gente no salía como hoy en día a verlos pero fue transformando y fue el inicio y después definitivamente la aparición de la radio cambió completamente transformó una vez más la forma en que se transmitía y se consumía el deporte y después el cambio más importante hasta estos momentos creo yo va a ser la televisión y ahorita estamos en otro cambio tecnológico que también sin duda está afectando y va a afectar a los deportes ahorita creo que es uno de los primeros momentos en los que estamos viviendo en el 2020 pero probablemente lo vamos a poder estar platicando de esto en el 2030 o 2040 cómo afectó las nuevas tecnologías en el desarrollo del deporte creo que iremos platicando más adelante pero bueno dejo estos puntos acá y precisamente gracias gracias Otto precisamente maestra Martínez Torreblanca que tanto los medios de comunicación son partícipes de la creación de un mito la creación como decía Vico de ese héroe o el derrocamiento de ese mito lo platica Otto en el caso por ejemplo de Lance Armstrong pues un superdotado que en algún momento se fue a la cúspide y bueno por situaciones extradeportivas de pronto fue digamos derrocado de ese peldaño en el que estaba maestra tuvimos ahí algún problema con la comunicación Vico la misma pregunta la creación de ese mito de esa leyenda que tanto influye el medio de comunicación está Armstrong pero hay otros personajes como pudo ser por ejemplo Ben Johnson que era el que recogía el trelevo de Carl Lewis un personaje también muy interesante porque sucedió justo en aquellas olimpiadas de Los Ángeles donde la Unión Soviética dijo que no aparecería respondiendo al veto que los Estados Unidos habían hecho en las olimpiadas de Moscú obviamente los medios de comunicación que son y que responden fundamentalmente a cuestiones económicas no hay que engañarse mucho sobre todo pena que no esté Patricia porque ahora podría darme igual que Otto me ha dado con un calcetín sudado en la cara por no saber que Cristiano Ronaldo ya no es el número uno ella también me podría dar con un calcetín sudado en la cara pero bueno la divulgación tiene estos problemas hay dos tipos de televisiones fundamentalmente de medios de comunicación dependiendo del lado del mundo en el que estemos en Europa los medios de comunicación masivos los de más trascendencia son públicos sin embargo en Estados Unidos Canadá México todo el continente americano los medios de comunicación masivos son privados esto es muy importante decirlo porque uno el medio de comunicación público se nutre del dinero de los impuestos de las personas que viven en ese país y el otro vive exclusivamente de la posibilidad de mercadear con la información o sea de vender publicidad y esto no es una cuestión gratuita pues si tengo la posibilidad de encumbrar a una figura que sé que me va a vender muchísima publicidad y ahora se me viene a la cabeza uno de los primeros sitios ya que Otto ha nombrado el Tour de Francia se me viene uno de los primeros sitios donde aparece publicidad que es precisamente en el Tour de Francia el Tour de Francia es unos señores que van en bicicleta y que dan la vuelta entera a un país y que no hay nada mejor en un momento en el que no hay televisión no hay la radio no es tan popular o no ha nacido todavía la radio no hay mejor forma de hacer publicidad que sobre los propios ciclistas y de hecho conseguir poner la publicidad en Armstrong o en Indurain o en alguna de estas figuras costaban millones entonces en estos dos modelos de comunicación quien lleva la voz cantante es el modelo del continente americano porque son los que necesitan dinero y que no les va a llegar por los impuestos y entonces sucede una cosa muy muy interesante que es una especie de forma de cine o sea una forma de literalidad de lenguaje cinematográfico llevado al ámbito de la información para mí eso es es algo que te explota la cabeza por mi acento de Tepito no soy yo nací o crecí en España y en los años 80 solo había dos televisiones públicas en España y entonces la información deportiva eran no más de 10 minutos al final de un noticiero no más de 10 minutos de repente entra la posibilidad de ver en Europa Galavisión televisión mexicana Galavisión y nos sorprendíamos cuando resulta que después del noticiero había otro noticiero o sea de hecho son exclusivamente de deporte y además te lo vendían como con tráiler de la película ¿quieres saber qué ha pasado en el encuentro América Chivas? ¿Quieres saber qué pasó en el encuentro de los Diablos Rojos? y claro que quiero saberlo porque fueron capaces de adaptar un lenguaje cinematográfico al ámbito de la comunicación para rentabilizarlo pero igual que en el cine necesitamos estrellas que son los que atraen para ir a ver las películas en el deporte también es importante el tener estrellas lo que pasa es que el deporte tiene ciertos códigos que me parece desde el punto de vista moral que son los realmente interesantes del deporte ya no es tanto el hecho deportivo en sí como mercado o como objeto de mercadeo sino el código moral que tiene se puede permitir a un futbolista se me viene cantonar a la cabeza que era capaz hasta de pegar un puñetazo con rabia o McEnroe que cuando jugaba al tenis y se enfadaba partía la raqueta e insultaba se tolera que el deportista tenga un momento de euforia o un momento de rabia porque es la pasión del deporte ahora eso sí si el deportista hace trampas eso no se tolera y entonces claro ese código del deporte no es lo mismo que el código cinematográfico a mí me da igual que el actor de turno pues haya tenido un escarceo con las drogas o con el alcohol no le voy a permitir como ha pasado en muchos casos sobre todo con el Me Too por el nuevo modelo moral en el que estamos que me parece maravilloso no le vamos a permitir que tenga una acción en contra de la mujer por mujer pero bueno el cine siempre ha sido mucho más laxo y el deporte no el deporte no permite su código moral no permite el engaño porque además es la base del propio héroe el héroe es héroe porque él lo consigue con su esfuerzo volviendo a Cristiano Ronaldo no tengo nada en su contra ni nada a favor es un hombre guapo pero bueno no tengo nada en contra de los hombres guapos me veo el espejo todos los días aplaudimos cuando Cristiano Ronaldo hace 800 millones de lacartijas en el suelo y 500 millones de abdominales horribles y por eso pues es el que es en el momento en el que hemos encumbrado un personaje que traiciona el código moral por el cual está arriba en ese momento la desfenestración es absoluta y de hecho creo que sería muy interesante hacer algún tipo de programa de televisión o de documental sobre qué ha pasado con estas víctimas del éxito porque yo creo que Armstrong no necesitaba doparse para los 5, 6 o 12.000 tours de Francia que consiguió posiblemente Ben Johnson tampoco necesitaba doparse para la marca que dio simplemente fueron tentados por el éxito tentados por los laureles tentados por el dinero y sería muy interesante saber qué fue de esas personas saber ver esa otra cara ese otro mensaje del deporte creo que al menos al menos ahí hay cierta limpieza eso no quita eso no quita de que el deporte el deporte de élite a ese nivel esté luchando constantemente en busca de conseguir la trampa perfecta si hablamos con los entrenadores del Tour de Francia del Giro de Italia de la Vuelta Ciclista España al final y esto no me lo invento yo esto es algo que ha sido publicado muchas veces todos dirán que los sistemas de dopaje o de ayuda artificial a sus deportistas van por encima de las posibilidades de análisis actuales que hay para poderlo controlar pero bueno de alguna manera ese es el peaje ese es el costo que se está pagando por esto o sea es imposible que un jugador de la NBA como son ellos al nivel que están jugando se echen tres o cuatro partidos a la semana miren ustedes si yo con jugar cinco minutos me parto la cadera como es posible que estos señores sean capaces de jugar a esos ritmos bueno son un producto de mercado y la presión que se ejerce sobre ellos es demoledor de hecho se me viene a la cabeza todos los boxeadores que llegando a la cúspide tan pronto porque la carrera de un boxeador es muy rápida 10, 12, 15 combates ganados y si tu manager es bueno estás muy arriba muy pronto ¿no? pero cuántos no se han hundido en la miseria y han acabado absolutamente pobres engañados cuando fueron en su momento ídolos ¿no? como pudo ser Mike Tyson por ejemplo o La Mota o este tipo de luchadores ¿no? así que bueno por supuesto los medios de comunicación claro que tienen una factura muy fuerte con este encumbramiento de los deportistas pero cuidado ahora viene la parte los medios de comunicación siempre dirán que ellos lo único que hacen es dar el producto que el público le demanda esto sabemos que es mentira que al público lo podemos cambiar y podemos educarlo para que demande eso ¿no? pero si le preguntamos y creo que Patricia tiene mucho que decir si le preguntamos a un medio de comunicación ellos dirán que están dando un servicio ¿no? entonces bueno el debate creo que es amplísimo claro bienvenida de nuevo Manestra Martínez gracias se le ha ocurrido a alguien este actualizar los internets en este momento pero bueno y precisamente lo reporté ayer entonces bueno pero a riesgo de cometer alguna repetición o alguna omisión me gustaría un poco entretejer algo que fui tomando de los brillantes comentarios de mis colegas me pareció excelsa el regreso desde el el largo calado que nos aventó desde los héroes de la Grecia hasta la hora coincido totalmente y quisiera un poco poner énfasis en este proceso de racionalidad que tiene el hombre para la construcción de su vida en general y porque se separa socialmente y por lo tanto en el mundo del deporte se separa la divinidad del individuo porque el individuo se hace cargo de sí mismo en una serie de facetas de su vida y dentro de estas el deporte pero el deporte mantiene un pequeño hilo de fortuna ¿no? en relación a lo que el individuo puede hacer en este escenario deportivo ¿no? porque no decimos ay qué tonto sino qué mala suerte pegó en el travesaño lo voló el portero lo había adivinado pero porque tuvo suerte o sea como que siempre hay una construcción de la ensoñación que por supuesto los medios de comunicación aprovechan ¿no? de esta construcción idílica del héroe que persiste en la práctica deportiva a pesar de que además del desarrollo de los medios con el desarrollo de la tecnología el deporte sobre todo el deporte de alto rendimiento va completamente ligado a los avances tecnológicos porque medimos el tiempo porque somos capaces de dividir en un primero y segundo lugar por centésimas de segundo porque tenemos empezamos con el Photoshop de la llegada porque aparejado a los deportes va este desarrollo tecnológico ¿no? y evidentemente tiene varios planos también el plano del individuo el plano de la nación y ahora el plano de la globalización ¿no? entonces y todo por el deportista en lo individual ¿no? y su psique es algo que difícilmente vemos su psique y su morfología como deportista de rendimiento ¿no? pero esto no es tiene siempre el deporte que ser analizado en un eje espacio temporal ¿no? nos decía ya lo de Jesse Owen que no pudo entrar no solamente a la Casa Blanca en el lugar donde los premiaron tuvo que entrar por la cocina porque no pudo entrar por la puerta principal porque era negro ¿no? y tenemos un reflejo en lo que pasa ahora en la NFL en lo que pasó en 1933 en Berlín ¿no? y entonces por eso lo tenemos que ver en un espacio en un eje espacio espacio temporal si es cierto y entonces que el deporte se convierte en un producto de los estados nación empujanza que están buscando una identidad y esa identidad un lugar fértil para esto pues es el deporte porque tiene asociados gracias a Coobert Time una serie de valores positivos que son inherentes a la práctica deportiva y que no necesariamente son fácilmente trasladables ni siquiera al arte ¿no? ni siquiera a la literatura sino es además desde la racionalidad del hombre el culto al cuerpo el culto a la disciplina el culto a la práctica más los valores éticos asociados que además se siguen voy a dar un salto como vico que se siguen ahora en el deporte porque ¿qué es lo que el deporte te quiere hacer? que haya piso parejo ¿no? porque si no la competencia no tiene sentido ¿no? y por ahí es que este el Sky Team ahora Ineos en el ciclismo tiene que tener ciertas condicionantes que no puede sobrepasar porque haría que tuviera una competición distinta ¿no? entonces todas esas cosas van aparejadas a los valores que tiene el deporte como si y a cómo las naciones van construyendo sus nacionalismos con base en esto y tenemos la máxima representante de los países de esto Nadia Comanesci ¿no? Nadia Comanesci que llega a Montreal en el 76 y que se convierte en una revolución muy importante de la escuela gimnástica rumana y que termina huyendo a Estados Unidos porque en la parte del sistema político ella empieza a ser acosada no solamente por el hijo del dueño del changarro sino también porque se convierte en un símbolo y entonces se sabe el sacrificio que existe en la generación de deportistas para la nación para la promoción de la nación y de la forma de gobierno ¿no? Pero esta liberalidad de los sistemas hace que también los deportistas empiecen a dejar de ser tan presionados por lo menos en los países no democráticos en relación a esto pero vienen otras presiones ¿no? Y las presiones de la espectacularidad del deporte implica el rendimiento implica la marca ¿no? Y entonces se van generando con los medios otra serie de cuestiones que se consumen en la esfera de lo deportivo y que no es necesariamente solo los deportistas porque ahora la esfera de lo deportivo tiene a los deportistas como materia prima pero tiene un montón de gente asociada en la producción y en la economía que viven del deporte que crecen del deporte que se reproducen con el deporte y que no hubiera sido posible tenerlo si no fuera por los medios de comunicación entonces tenemos el valor marca del deporte el valor marca del equipo y el valor marca del deportista ¿no? Entonces y esto además con los medios se empieza a ser no nacional sino se empieza y no internacional sino se empieza a ser este global ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los deportistas en todo este ecosistema que es donde ellos se desenvuelven pero que cada vez se va haciendo más lejano del deportista del pobre deportista ¿no? Porque su ciclo de vida como deportista es corto como enganchándome un poco de lo que Vico decía pero además el deportista se convierte en algo desechable no hay tantos deportistas en el mundo que tengan el alcance de Armstrong de Jordan ¿no? de Tyson de una serie de Baby Root ¿no? que todos si se fijan están asociados ya cuando los medios de comunicación están metidos en la esfera deportiva ¿no? Y además los medios de comunicación también han puesto sus reglas porque han se han inmiscuido en la determinación de las reglas del deporte espectáculo la pausa de los dos minutos la longevidad cuánto dure el maratón cuánto pueden durar qué tanto nosotros podemos porque el deporte se convierte en un negocio en un si en un negocio pero un elemento importante de la esfera económica ¿no? Entonces por ejemplo ahí tenemos la cuestión de la I Liga MX que acabamos de vivir que el cumplimiento no era necesariamente solo con el público sino era con los anunciantes con las cadenas con todo esto y entonces nos damos cuenta que el deportista se hizo desechable porque yo no me imagino a Pierre Ginac este jugando al al este al FIFA ¿no? Y entonces el perfil de los ídolos en este pequeño torneo fue distinto que nosotros hicimos un análisis eran los jóvenes que juegan mucho este videoconsolas ¿no? ¿no? Y los extranjeros que además como no tienen una socialización tan profundas en el país donde están jugando fueron los representantes de la I Liga ¿no? Entonces y quiero retomar un poco este lo que nos decía Otto cuando viene el mundo de la apuesta es la globalización total de la utilización del deporte ¿por qué? Porque yo puedo estar en México y apostando en una liga china ¿no? Y además ahí entran a la esfera de la economía partidos que no necesariamente están en los mega espectáculos deportivos ni en las grandes ligas porque se apuesta desde el llanero hasta el clásico de España entonces ahí entramos a una cuestión de los medios en la incidencia del deporte y voy a decir algo que es un tema que yo creo que no debemos dejar de tocar es que en los medios el trato de género es distinto es muy distinto no hay ¿por qué? ¿por qué? y además regreso al argumento de Vico no pasan las ligas de mujeres porque no venden le damos al público lo que quiere ¿no? y además porque los sueldos de las deportistas son distintos yo no veo que una mujer se desgaste menos jugando 90 minutos de fútbol que lo que se desgasta un cuate ¿no? y además yo he visto unas jugadoras que son verdaderamente de una calidad técnica excelsa y no tienen el mismo acceso a medios y cuando tienen acceso a medios no hablan de qué barbaridad con la chilena que se aventó en la mitad del área y la metió sino están hablando que qué bonitos ojos tiene la delantera ¿no? qué celebración tan sexy ¿no? además no hablan de ellas como jugadoras hablan de ellas como mujeres en un estereotipo yo no veo que difícilmente se pongan a hablar de este las pompis de Messi ¿no? la nalga de Messi ¿no? o es los pectorales del delantero de Nuevo León ¿no? entonces eso es difícil ¿y por qué lo digo? porque tenemos que pensar en esta perspectiva que estamos discutiendo en la sociedad para que exista también a nivel de medios un trato parejo en nuestros atletas cualquiera que sea el tipo de este de deporte que practiquen y el nivel que haya piso parejo en cuestiones de género tenemos futbolistas mexicanas que han tenido que emigrar por una condición de preferencia sexual ¿no? y esa discusión también se tiene que dar en el deporte y también los medios de comunicación es algo que no se ve y no se siente ¿no? difícilmente un gran futbolista y estoy hablando del deporte ¿no? se atreviera a decir un gran delantero por ejemplo si dijeran yo me asumo como homosexual porque el impacto marca futbolista el impacto marca equipo y el impacto este marca deporte todo se vendría al traste entonces tenemos que tener esas perspectivas de lo que los medios presionan hacia el deporte en aras de lo que el público quiere consumir ¿no? finalmente a mí me gustaría también tocar el tema de este paso del deportista hacia el medio de comunicación por ende se hace especialista y por ende tiene el derecho de descalificar al periodista que no practicó el deporte ¿eso es posible? yo creo que lo hacen pero a mí me parece que zapatero a tus zapatos y en realidad voy a decir las dos cosas creo que yo sostengo que el deportista no puede descalificar el análisis ¿no? no puede descalificar el análisis porque el periodista deportivo también se prepara como el periodista de la fuente de política y además debo decir que en la historia de los medios antes al más nuevo de la redacción en medios impresos lo mandaban a deporte porque eso no tenía tanto sentido ¿no? había o sea hay que aprenda en deportes ¿no? y curiosamente también hay que aprenda en cultura pero la cultura como alta cultura a la mejor no pero es de que vaya y que cubra la patada ¿no? y que vaya y que se meta a algún lado ¿no? ahora no ahora el periodista deportivo requiere de mayor especialización porque una de las características del periodismo deportivo es la inmediatez ¿no? entonces tiene que todo y tienen que enterarse rápido y además es muy gráfico yo sostengo que no debiera descalificar al periodista especializado ¿no? pero también creo que el periodista el deportista tiene mucha presión tal es el caso que incluso muchos jugadores de Pumas que no son de primera tienen contratados community managers ¿por qué tienen community managers? porque ellos tienen que vender una imagen y entonces y además el deportista empieza publicitar su vida se convierte al convertirse en un producto de mercadotecnia su vida deja de tener una privacidad ¿no? y le dejo ahí para que mis compañeros opinen en este en este sentido ¿no? adelante ¿Oto? pues sí definitivamente bueno hay varios puntos aquí que son importantes de tocar me gustaría retomar sí obviamente el tema de los medios y el y el y el trato que se le da hacia la mujer tanto deportista como comentarista de medios es un tema no sólo para en esta conversación sino tendría que ser como para toda una mesa de semana de una semana ¿no? completa pero creo que sí es importante porque hay varios puntos aquí que se unen junto con lo que señalaba Vico y con lo que ahora señala Patricia ¿no? ¿cómo vemos nosotros primero al deportista? y generalmente se ha entendido al deportista y al deporte en este binario de héroes y villanos ¿no? siempre se nos presenta de esta forma y es muy interesante que en el caso de las mujeres esta cosa no sucede o suele no tratarse porque efectivamente a las mujeres suele vérseles ¿no? o se les representa de esta forma en los medios ¿no? como que ahí no hay enfrentamiento no hay conflicto eso suele ser el héroe y el villano es una cosa particularmente de la masculinidad ¿no? y es un ejemplo de ello y en el caso femenino no ¿cómo se efectivamente como señalaba Patricia ¿no? ¿cómo se representa a las mujeres en los medios de comunicación a las atletas? cuando se les logra dar el espacio el espacio que se les que se les da suele ser o solía ser al menos parece ser que las cosas van cambiando afortunadamente en ese sentido ¿no? porque cada vez se logra destacar mucho más sus logros atléticos pero solía ser o veníamos de un pasado donde era su belleza lo que destacaba más allá de que fuera o no fuera una buena deportista ¿quién fue la mejor o quién fue la deportista más citada o hablado publicitada en los medios de comunicación en la década anterior? probablemente fue María Sharapova María Sharapova sus logros deportivos no fueron los mejores Serena Williams creo que desde los 15 años ya estaba ganando todo y sin embargo la que ganaba todo en la atracción era María Sharapova y poco a poco esto se ha ido desplazando hace un par de años cuando Serena Williams se molesta por una marcación que tiene en un partido en Wimbledon si mal no recuerdo o en el US Open no recuerdo en qué evento fue fue severamente criticada por cómo actuó y los titulares de la prensa decían que era un berrinche y que actuaba como mujer cuando nunca se ha señalado eso de todos los desplantes que hacen todos los hombres en todas las competencias no nada más en el tenis que lo hacen todo el tiempo sino en toda la serie de eventos que lo hacen pero cómo se señala a las mujeres esto ha sido pues terrible y ha sido una constante y definitivamente no ha sido definitivamente los medios son culpables de esta situación ellos no han no le han dado la participación al menos los medios masivos de comunicación tenemos otros ejemplos como puede ser el mismo ejemplo del festejado acá Goya Deportivo que creo que siempre ha buscado dar ese espacio para todos los deportistas en en su programa que es en este caso de la universidad pero puede ser son situaciones un poco tal vez mucho más locales mucho más cercanas supongo que sucederá algo similar en algunas universidades que son pequeñas pero cuando vamos creciendo y cuando vamos yendo a universidades mucho más grandes donde el deporte es muy importante donde es un producto como tenemos los ejemplos en el caso de las universidades norteamericanas pues definitivamente ahí otra vez se deja de lado el trabajo que hacen las mujeres para centrarse única y exclusivamente en el aspecto del deporte masculino me gustaría antes de pasar con Vico leer algunos de los comentarios que nos hacen nuestros amigos tenemos casi 80 a 80 personas ya en línea gracias a Paulina Vázquez Beristain ella fue importante también en el proyecto de Goya Deportivo más adelante vamos a hacer un recuento de la gente que ha estado durante estos 30 años y Paulina Vázquez Beristain que es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales nos está siguiendo también Freddy Pastrana Trejo que es muy buen fotógrafo Gaby Hernández Rodríguez dice me atrapó la presencia de David Pastor Vico ahí está Vico para que también a Fernando Rosa saludos al buen Pastor Vico y a Javier Chávez aunque ya no hable el cortado dice Fer Rosas muchas gracias saludos Alejandro Franco Flores Vico saludos Joyce Cuanalo saludos desde Puebla Ernesto Solís saludos desde el confinamiento Arturo Tota no podría seguir hablando nuestro compa español a Otto pegó el pedestal de Cristiano Ronaldo interesante todo dice buen día imperdible excelente dice Teresa Villafranco Juan Manuel Hernández que plática tan interesante saludos a los participantes bueno el primer evento dice Uriel Jiménez el primer evento de la Vuelta a Francia fue en julio de 1903 Mariano Dávalos dice saludos al panel muchas gracias a Mariano desde allá con el equipo de polo acuático muchas veces han ido a huella deportivo así que les mandamos un saludo Gabi Martínez buenos días a todos en especial a Vico de Limalama Unam todas las disciplinas son negocio pero no tenemos seguimiento ni la misma atención de los medios le mandamos un saludo a Gabi Martínez de Limalama pues así están los amigos que están siguiendo esta plática y Vico algo que querías comentar para cerrar por lo menos mi participación porque bueno pues tengo otros menesteres simplemente que vamos a darle la vuelta al asunto inmediatamente para dejar una nota que pensemos un ratito es cierto los medios de comunicación aúpan también han aupado y están aupando a los deportistas al deporte lo han convertido en un negocio pero también quiero sacar una anécdota una anécdota de los medios de comunicación que me parece muy interesante allá por los años 90 Japón tenía grandes déficits deportivos en varias disciplinas uno de esos déficits deportivos era por ejemplo en fútbol fútbol soccer y otro de las deficiencias deportivas que tenía a nivel nacional era en volei volei femenino muy curioso en volei femenil no volei masculino tampoco he visto japoneses que viven más de un metro 90 pero los habrá seguro porque he visto muy pocos en mi vida lo cierto es que ellos desde su poder comunicativo que es fundamentalmente la caricatura manga el manga desarrollaron dos productos de mercado uno fue la serie campeones donde estaban el famoso Oliver y Benji que jugaban en campos de fútbol que tenían 800 o 900 mil kilómetros de largo porque empezaba el capítulo con el corredor corriendo de una portería y tres capítulos después llegaba a la siguiente portería y también sacaron una serie la serie de Hanna si quiero recordar Hanna Hatsuki era el nombre que le pusieron que era una jugadora de volei femenino ¿por qué sacaron esto? porque sabían que si empezaban a principios de los 90 con estos productos conseguirían 10 o 12 años después fortalecer sus selecciones nacionales y sus ligas internas en estos deportes y así lo consiguieron no sé porque no sigo el fútbol sóccer japonés ni tampoco el volei femenino japonés pero si es cierto que los medios de comunicación provocan también ese tipo de impacto esto lo podemos ver por ejemplo con la serie House el Doctor House Doctor House duró 108 temporadas y en los países donde se estuvo proyectando esta serie aumentaron muchísimo las matriculaciones en las facultades de medicina así que no quiero parecer que mi intervención sea siempre una demonización del medio de comunicación al fin y al cabo cumplen una función en este caso vendieron muy bien el producto todavía en muchas televisiones podemos ver la serie de campeones pero sí que sirvió para potenciar la práctica deportiva en esos en esos países entonces creo que era interesante ya por lo menos para cerrar mi intervención el mostrar las dos caras de la moneda también hay quien me puede decir cívico pero que quieren que la liga de fútbol sea mejor para sacar más dinerito no te digo que no yo no digo que eso no sea así pero sí es cierto que tienen un impacto positivo en el ámbito del deporte cuando sacan estos productos para que los jóvenes practiquen deporte ahora con esta cuarentena a ver si se les ocurre algo para que hagamos deporte entre cuatro paredes porque bueno esto acabará pero seguramente vendrá otra y otra y si generamos este hábito desde ahora creo que será positivo claro que sí pues maestra maestra patricia y lo mismo no en tanta escala sucedió por ahí del 2007 en una novela de fútbol femenino que hubo en México y entonces la liga de practicantes amateurs en las escuelas de fútbol femenino creció y un poco para redondear el comentario de Vico no es ni bueno ni malo esta relación entre medios y deporte lo que tenemos que hacer es darle la cara que más nos gusta y moldearlos de tal manera que exista la promoción de la esfera de lo económico la promoción de los espectáculos pero no dejar de lado la parte de la creación de la práctica del deporte base porque podemos los medios de comunicación por su naturaleza comercial tienden a subir hacia lo que es el deporte espectáculo el negocio las ligas y demás pero que esto a través de políticas gubernamentales permitan que eso baje hacia la creación del deporte base en ese sentido por ejemplo trabajos muy importantes son los que hacen las universidades lo que hace el deporte escolar que tiene que ser fortalecido para colgar la práctica deportiva de eso y este porque ellos en qué están preocupados los medios de comunicación en de tener aficionados a tener consumidores y nosotros de tener consumidores a tener practicantes del deporte y podemos hacer una cadena perfecta si logramos armonizar todas estas partes en una buena propuesta el único problema es que creo que sí luego suele ser difícil lograr esa armonía al final está en esta contradicción porque al final los medios tienen un discurso tienen una línea y ellos al final buscan pues el interés económico y buscan aprovechar todas las situaciones que puedan y van a dejar de lado algunos otros principios logramos verlo logramos verlo en algunas otras situaciones de de cómo si puede haber este pequeño guiño hacia bueno queremos que la práctica deportiva sea lo más noble posible pero al final nosotros nos interesa como señalaba en otra situación nosotros nos interesan estos aspectos que suelen ser más dramáticos y que suelen llamar mucho más la atención y que suelen vender entonces nos gustan los aspectos digamos que románticos del deportista pero pero no son los que nosotros vamos a proponer y lo vemos en las figuras que se que se alientan y que se reproducen hacia el consumidor y que es lo que hoy queremos que sean los atletas no lo vemos en el caso de Michael Jordan y de este documental que acaba de lanzarse no y de la imagen que nos representan de lo que debe ser un deportista y estos deportistas deben ser esto y esta imagen es pues desafortunada o afortunadamente la que prevaleció después de la caída del mundo bipolar y el triunfo del capitalismo y entonces hoy en día son estas imágenes o estas reproducciones deportistas que son las que nosotros tenemos que tener completamente con lo que señalaba Vico estos que el individuo está sobre todo los demás incluso en un equipo en un deporte de conjunto el individuo es más importante y son las características que promueven un sistema capitalista de individualizar de favorecer ciertos principios y valores que no necesariamente son los que nosotros podríamos buscar o preferir dentro del deporte o de los que entrenamos o que en algún momento trabajamos con deportistas y sin embargo para los deportistas mismos para los muchachos entran en esta contradicción ¿qué es lo que yo debo de hacer? Si estos valores y principios que yo veo que son los que me está enseñando los medios de comunicación los que están reproduciendo como son los que representa o puede representar Michael Jordan para ser exitoso son los correctos lo que aquí me están enseñando tal vez no es necesariamente lo mismo y entonces ahí caemos en una contradicción sin duda los medios son gran responsables de esta situación y por eso a veces parece muy difícil lograr poder encontrar esa armonía entre ellos ellos tienen una línea al final ellos en estos momentos los medios masivos de comunicación en estos momentos quieren que los deportes sigan practicándose en estos días hay una gran discusión en los Estados Unidos porque una práctica la que es la práctica deportiva universitaria por excelencia ya que es el fútbol americano que es una empresa completamente multimillonaria que genera una cantidad absurda de dinero ¿no? con trabajadores que no reciben ni un quinto explotados la mayoría de ellos más del 65 70% de sus trabajadores es decir de los jugadores son jugadores de raza negra ¿no? jugadores que la mayoría de ellos vienen de condiciones sociales complicadas ¿no? y con el pretexto de que reciben una educación de alta calidad cuando eso es otro gran mito ¿no? porque como nosotros sabemos nosotros porque estamos en el medio universitario que los alumnos que son deportistas y que son universitarios muy difícilmente van a poder conseguir lo mejor de la educación si tienen que cumplir con un con una obligación deportiva de alto rendimiento pues ahora imagínense ya ¿no? y sin embargo los medios de comunicación insisten en que debe de practicarse o de que debe llevarse a cabo la temporada a pesar de las condiciones tan adversas en las que nos encontramos de salud ¿no? Vico tiene ya alguna otra actividad antes de que de que te vayas ojalá nos puedas dar un último comentario bueno el último comentario es agradecimiento básicamente me lo he pasado muy bien creo que creo que de estos temas podríamos estar hablando los próximos 500 años ¿no? porque la verdad son muy jugosos y además nos competen a todos no solo a los que practican o no practican actividad deportiva sino a los que están sentados delante de la televisión ¿no? de hecho siempre que siempre que veo el deporte o veo quien ve deporte me hace mucha gracia ese prurito de entrenador deportivo que tiene todo el mundo cuando ve un partido de fútbol ¿no? entonces ese tipo de cosas me parece muy interesante pero antes de irme porque ya ya tengo que irme tengo que mandar un saludo a Otto porque me han pasado un papelote y me dicen por favor por favor salúdeme al coach Otto de parte de Bismarck así que queda el saludo Otto de parte de Bismarck Patricia ha sido un placer Javier nos estamos nos estamos oyendo y bueno pues sigan hablando sigan hablando yo haré el esfuerzo y os veré en cualquier momento gracias Vico saludos Bismarck que fue jugador tuyo ¿no? en el equipo de los Pumas y Universitaria sí desde antes era más pequeño entonces ya llevo bastantes años conociendo voy a leer los comentarios excelentes recuerdos del coach Otto Becerril nos dice José Manuel Romero muchas gracias también a Fred Freddy Figueroa a Martín López a Armando Islas nuestro exproductor Javi Vázquez también le mandamos un saludo Gabriel también dice Miguel Ramírez buen día a todos me gustaría hacer una pregunta ¿qué se podría hacer para llamar la atención de los medios de comunicación hacia deportes que no tiene tanta o nula cobertura? ya lo platicaste un poquito Otto en cuanto a este mecanismo económico que es el que mueve realmente a los medios de comunicación también lo platicó la maestra Patricia Martínez Torreblanca y bueno pues antes de llegar al final de este conversatorio muy interesante de este día a mí me gustaría solamente como como un colofón de estos 30 años 30 aniversario de Goya Deportivo pues darles reconocimiento a Edmundo Ruiz que el día de mañana va a ser el moderador de la plática sobre discapacidad deporte amateur y medios de comunicación en este mismo medio Edmundo Ruiz Velasco pues obviamente el fundador o el iniciador de Goya Deportivo y a todo su equipo que en su momento Beatriz Vázquez Elizabeth Rojas Melesio Blancarte Junior y Santiago Ibáñez hicieron esa primera etapa de Goya Deportivo y bueno pues a mis compañeros de Mil Batallas también agradecerles Rodrigo de Buen Paz muchas gracias un abrazo José Antonio Vargas Pulido Juan Carlos Bernal nuestro entonces director de comunicación social Verónica Vargas Gonzalo Álvarez del Villar también un saludo a Jessica Rodríguez a Mónica Chávez Arturo Alavés a Ivancito Pérez que estuvo mucho tiempo también ahí en el economista egresado de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales a Marco Antonio Loera a mi excelente amigo Manuel Martínez Román un abrazo a mi productor Armando Islas Valderas el patodronca Paulina Vázquez Beristain que hace un momento pues se comunicó con nosotros deportista y también analista de deportes en Goya Deportivo Michelle Ramírez Corral de los deportes también al micrófono en Goya Deportivo muchas gracias y muchos años con nosotros Jacobo Luna ahora ya también en Fox Sports a Rodrigo Tobar también en Fox Sports a Cresencio Suárez nuestro operador Agustín Muglia también operador de Radio Universidad Nacional a Francisco Mejía que nos ayudó mucho en hacer ese primer disco de Goya Deportivo en algún momento a Leopoldo García de León Polito muchas gracias por esas mil batallas ahí en Goya Deportivo por levantar temprano y estar ahí y a este nuevo equipo de Goya Deportivo en el que también formo parte Javier Chávez Posada servidor le mando un saludo a nuestro jefe a nuestro director David Vázquez y a nuestro productor Neftaliza Mora son 30 años de Goya Deportivo y bueno pues esperemos estar todavía muchos años más ahí en Radio Universidad Nacional dando de qué hablar dando platicando de todas esas hazañas que hacen los deportistas universitarios y que muchas veces se quedan pues solamente en esos en esos campos Maestra Patricia Martínez Torreblanca muchas gracias por haber estado esta mañana esta mañana con nosotros al contrario gracias 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 coach y maestro Otto Becerril gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí muchas gracias a ustedes muchas gracias por la invitación y recordaba justo en estos días hace 20 años aproximadamente fue la primera vez que me invitaron a participar en el programa y a una entrevista todavía con jugador de intermedia entonces y después ya pude regresar ahí en otro rol y ahora estoy aquí con ustedes celebrando esos 30 años entonces pues sí muchas gracias ojalá que ese programa siga la radio universitaria es muy importante la radio deportiva universitaria es todavía más importante ojalá se sigan abriendo espacios y como lo señalaba que pueden hacer para lograr transmitir o que los medios de comunicación se volteen estos espacios creo que hoy hay cada vez un poco más de posibilidades las ventajas una de las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías los medios las redes sociales es justo eso poder posicionarnos y mostrar nuestro deporte hacia el resto del mundo entonces creo que es una buena opción y pues ojalá ustedes sigan haciendo este buen trabajo durante muchos años muchas gracias Soto y gracias a todos nuestros invitados que estuvieron aquí siguiéndonos a través de Facebook Live el día de mañana nuevamente la invitación jueves 13 discapacidad deporte amateur y medios de comunicación moderando Edmundo Ruiz Velasco fundador de Hoya Deportivo y el viernes 14 el deporte estudiantil en los medios de comunicación de la Universidad Nacional y con la moderación del director general de la dirección general de deporte universitario Alejandro Fernández Varela Jiménez muchas gracias yo soy Javier Chávez Posadas y como nos despedimos en la radio nos escuchamos próximamente en Radio Universidad Nacional con más más deporte de la Universidad Nacional la máxima casa de estudios hasta la próxima vamos a ver Gracias por ver el video.